Música 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 Que realmente es ir en contra de esos dirigentes que están oprimiendo a los trabajadores Y no estar a la altura de las circunstancias de los reclamos que nosotros venimos haciendo durante muchísimos años También la verdad se habló muchísimo de este paro, que es un paro político No se puede decir que es un paro de los trabajadores La verdad es que sí, muchas veces nos pindan de político Pero nosotros, los dirigentes, fuimos electos en una elección Así que no podemos decir que es un paro político Nosotros somos conductores de un sindicato Gracias a una elección libre, como cualquier sindicato lo tiene que hacer Y no oprimiendo a los trabajadores Hay muchos de los trabajadores para que no salgan al paro Las bases tienen que estar en contra de sus dirigentes, tienen que salir a manifestarse Y tienen que ir por las cabezas de esos dirigentes que no están a la altura de las circunstancias ¿Cómo sigue el reclamo de aquí en Más durante toda la tarde? Y acá nosotros vamos a esperar hasta que el compañero Juan Antonio Moyano Como se llama, nos diga Que van a tener una reunión en la Secretaría Nacional Y bueno, después de ahí vemos Vamos a hacer una asamblea con todos los compañeros choferes de larga distancia Lo vamos a dar de comida y después lo vamos a liberar Según lo que salga de la reunión de los compañeros que no llegan Andrada, ¿por ahora las cosas están situándose pacíficamente? ¿Y en paz? ¿Y en paz? ¿Y en paz? ¿Y en paz? No, no, estamos con todos los compañeros de la cita combativa De los chicos de la CTA De un montón de movimiento, ¿no? Y bueno, si estaba, como ustedes lo pueden ver Como se llama, pueden transitar libremente los vehículos Todos los vehículos policiales Todo lo que quieran Muchísimas gracias No, gracias No, muy bien ¡Gracias al baileo! La segunda situación contra la normalidad Acá la gente está mucho, podemos decir que es un 90% Esto es algo muy efectivo Vos como ves todo lo que es la ciudad de Rosario En verdad paró Eso es lo que tiene que entender lo que es el gobierno nacional Que el reclamo que venimos haciendo durante muchísimos años Esto tiene que ser escuchado ¿Sobre avenidas y convalaciones está cortado el tránsito? ¿Y hay diferentes puntos de protestas sobre esta situación? No, no está cortado el tránsito Sino que los dos compañeros camioneros Se han parado a la vera de la cinta alfáltica Y no, bueno, están protestando Porque realmente el reclamo que venimos haciendo durante muchísimos años No son escuchados Vos como ves hay una arteria que está libre Que pueden circular libremente cualquier vehículo ¿Cómo creen que va a repercutir esto en el gobierno nacional? ¿En la sociedad argentina? ¿En qué paro? La sociedad está muy descontenta Vos ve cómo está esto Muchas veces dice que la señora presidenta fue votada por el 56% o 55% Bueno, tiene que empezar a aprender a escuchar realmente los reclamos de los trabajadores Que no se olvide que los trabajadores, gracias a los trabajadores, ella es presidenta El deseo es que sean todos ustedes escuchados, ¿no? Si no se van a tomar otras medidas de fuerza, calculo Esto nosotros lo venimos analizando ya hace varios años Esto nosotros le venimos pidiendo, le venimos pidiendo el diálogo, el diálogo, el diálogo Pero aparentemente le entra por un oído, le sale por otro Lo único que le interesa es otra cosa Lo tiene Capitaní que no tilda de todo Pero el payaso de Capitaní no puede tildar de cualquier cosa Pero no puede decir que realmente hay un descontento en la Argentina, ¿no? ¿Cómo continúa ahora más Marcelo toda la jornada? Esto nosotros, bueno, ahora va a haber una reunión Compañero Moyano a nivel nacional con la CGT Vamos a empezar a evaluar a ver a qué hora levantamos el corte Muchísimas gracias